Poderoso el Señor Gloria al Señor, aleluya Bendito el Señor, aleluya Poderoso Jesús, aleluya Santo Jesús Santo Jesús, aleluya Gloria al Señor, aleluya Dios bendiga a todos los hermanos que ya Se van conectando con nosotros En esta hermosa tarde del Señor Ya pronto vamos a estar dando comienzo Al servicio, verdad, en esta noche El estudio bíblico Queremos que usted sea parte De esta bendición Así que le invitamos a compartir este enlace Compartir este video con Todas sus amistades Queremos que puedan también disfrutar Así que vaya ahí a su Album Cree ahí en su Plataforma digital Aquí estoy compartiéndolo Con algunos hermanos Con algunos amigos Así que Le invito que en esta tarde Usted comparta Este estudio Con otros hermanos Para que también puedan Disfrutar de la bendición del Señor Dios les bendiga como están En nombre del Señor Espero que Que en esta tarde Usted esté bien Esté contento Esté agradecido De lo que el Señor Está haciendo En su vida Deme aquí unos segunditos A lo que comparto El enlace En algunos Grupos A los que pertenecemos Y vamos a estar dando comienzo Ya en unos segunditos Por favor No se vaya Quédese ahí con nosotros Compártalo Con Con otras personas Para que también puedan verlo Y hoy vamos a estar compartiendo Un estudio Sumamente Interesante Que Les servirá también Para Para que pueda crecer De una manera Especial En En el Señor Amén Esta es parte De la serie de estudios Que hemos estado hablando Es Acerca del crecimiento espiritual Así que Queremos que Usted Esté ahí con nosotros Comentando Dios te bendiga Titilindi Está ahí también Conectada Dios le bendiga Sigan compartiéndolo Si usted no ve Muchas personas En uno de los chats Es porque Estamos saliendo En varias plataformas A la misma vez Así que No se preocupe Ahora mismo Hay unas Cuatro personas Conectadas Dentro de las Diferentes Plataformas Y ayúdeme A compartirlo Por favor Tómese un segundo Para darle like Para darle share En otros grupos Para que también Pues Puedan unirse A esta transmisión A esta transmisión En un minutito más Estaremos comenzando Este estudio De la palabra del Señor Bajo el tema Consejos para guardar Nuestro corazón Un minutito más Y estaremos Compartiendo El estudio Consejos para guardar Nuestro corazón Así que Le invitamos Una vez más A compartir Todos los enlaces Que tenemos aquí Y que nos ayude En esta hora ¿Verdad? Poder Ser de bendición Para otra persona Voy a esperar Un minutito más Ven No se me vaya Comparta por favor Los enlaces Deme un minutito más Para que podamos Comenzar El estudio En esta hermosa Noche del Señor Ven Salúdenos por favor Para saber De donde nos está viendo Salúdenos ahí Queremos saber De donde usted Nos está viendo Que podamos En esta noche Glorificar El santo Y bendito En nombre del Señor Así que Vamos a comenzar De esta manera Nuestro estudio En esta noche Voy a pedirle Que ahí donde usted Está en su hogar Se una conmigo En oración Vamos a presentar Este tiempo Al Señor Pidiendo que Él se glorifique De una manera Poderosa Y especial En medio de nosotros Oramos Padre amado Y celestial En esta hora Te damos gracias Señor Gracias por tu presencia En nuestra vida Gracias porque En esta tarde Nos permite Llegar A esta plataforma Señor Con el mensaje De tu palabra Yo te pido Que este estudio Señor No tan solo Entre por nuestros oídos Sino que El mismo Señor Penetre Hasta lo más profundo De nuestros pensamientos Y que quede Señor Atesorado En nuestro corazón Son no para ser Oídores de tu palabra Sino hacedores De la misma En esta hora Señor Yo te pido Que tú nos uses Con poder Para tu gloria Y para tu honra Y nosotros siempre Nos encargaremos De darte a ti La gloria Amén Amén Y amén Vamos a la palabra Del Señor Aleluya Como decía Un principio Vamos a estar Hablando Acerca de Consejos Para guardar Nuestro corazón Cuando hablamos De corazón Amado hermano No estamos hablando Del órgano físico El que recibe Y el que bombea Sangre Para los diferentes Órganos Diferentes las partes De nuestro cuerpo Cuando hablamos Del corazón Estamos hablando Aleluya De esa esencia Interna en el hombre Que guarda Los pensamientos Los sentimientos Los deseos La voluntad Las decisiones Todo aquello Lo que nos hace Ser una persona De eso es lo que Estamos hablando De ese tipo De corazón Y El escritor Del libro De proverbios El rey Salomón Nos dejó Un consejo Poderoso En la palabra En el capítulo 4 Verso 23 En adelante Si tú tienes Ahí tu biblia A la mano Por favor Como siempre digo Busque su biblia Busque un lapicero Un lápiz Un bolígrafo Como usted le diga Busque papel Vamos a anotar Vamos a buscar La palabra del Señor Y vamos a aprender Lo que Dios Nos quiere hablar En esta hora Capítulo 4 Del libro De proverbios Verso 23 En adelante Dice La palabra Del Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Sobre toda cosa Guardada Guarda Tu corazón Voy a leer nuevamente Verso 23 Sobre toda cosa Guardada Guarda Tu corazón Porque de él Mana La vida Aparta de ti La perversidad De la boca Y aleja De ti La iniquidad De los labios Tus ojos Miren Lo recto Y diríjanse En tus párpados Hacia lo que Tienes Delante Examina La senda De tus pies Y todos Tus caminos Sean rectos No te desvíe A la derecha Ni a la izquierda Aparta Tu pie Del mal Mire que poderosa Palabra Amado hermano Lo que pudimos Leer En esta tarde Hermosa Del Señor Yo quiero poder Compartir Poder impartir A tu corazón En esta hora Estos Cuatro Consejos Que podemos Sacar De este pasaje Cuatro Consejos Que nos Ayudarán A mantener Nuestro corazón Limpio Nuestro corazón Puro Para el Señor En esta hora Es importante Que podamos Entender esto Porque El hombre Más sabio Que ha existido En la faz De la tierra Después de nuestro Señor Jesucristo Fue capaz De escribir Este consejo Para que usted Y yo Nos cuidásemos Y cuidásemos Nuestra relación Con el Señor Es importante Amos hermanos A veces Hay personas Que no le prestan O no le dan La importancia Que merece Su relación Con el Señor Y esto es Algo importante Más en este tiempo Que estamos viviendo En los últimos Aleluya En el tiempo final En los últimos Tiempos Antes De que el Señor Arrebate la iglesia Hay mucha gente Que en medio De los tiempos Aleluya Han dejado Que sus corazones Se contaminen Que sus corazones Se desvíen De lo que el Señor Quiere hacer Con ellos Y en esta hora Es importante Que nosotros Reafirmemos Verdad Lo que Dios Desea Que nosotros Hagamos En relación A nuestro corazón Hay cuatro consejos Que quiero compartir Contigo El primero De ellos Es que Para guardar Nuestro corazón Tenemos que tener Cuidado Con lo que Escuchamos Ten cuidado Con lo que Oyes Amado hermano Nosotros Constantemente Como seres humanos Estamos recibiendo Información Yo leí Algunos estudios Y decían Que una persona Necesita estar Expuesta A cierta Información Por lo menos Una Diecisiete Veces Para que Tome Esa Información Como una Verdad Y vivimos En la era Digital En la era De las Comunicaciones Y muchas Veces Pensamos Que todo Lo que Se dice Es cierto Y tenemos Que escudriñar Todo lo que Escuchamos Y pasarlo Por el filtro De la palabra Del Señor Para que No seamos Confundidos Para que No seamos Engañados En este Tiempo Dice la palabra Del Señor Que Satanás El enemigo De la salma El diablo Aleluya Este es Un engañador Y va a buscar La manera Constantemente De tratar De hacer Que nuestro Pie tropece Que nuestro Corazón Sea engañado Que nuestros Pensamientos Sean alejados De la verdad De Dios Y que nosotros Nos confundamos Aleluya Por eso Es que es Importante Que en este Tiempo Usted y yo Vayamos Aquí a El consejo De la palabra Donde Le está Hablando El Escritor Salomón El Rey Salomón Y nos Está dando Este consejo Comenzando Sobre Toda cosa Guardada Guarda Tu Corazón Mire la Importancia Que él Le da De esto Porque En una ocasión Una persona Dijo Los Oídos Son Como Las Puertas Para el Pensamiento O para Las puertas Para tu Mente Y es Importante Que Que podamos Entender Eso Porque Muchas Veces Amado Hermano Somos Lo que Pensamos Ha Quedado Comprobado Que nosotros Nos Convertimos Los seres Humanos Nos Convertimos En Aquello Que Pensamos Aleluya Y si Las Los Oídos Son La Ventana O la Puerta Para el Pensamiento Es Importante Que nosotros Filtremos Y que Nosotros Examinemos Todo lo que Entra Por nuestros Oídos Todo lo que Escuchamos Todo lo que Nosotros Aleluya Recibimos No todo Lo podemos Pasar por Bueno Tenemos Que filtrar La Información Porque Lamentablemente Muchas Veces Nuestro Corazón Se Daña Porque Somos Contaminados Con Las Cosas Que Escuchamos Aleluya Yo no sé Si a usted Le ha Pasado Pero Hay Veces Que Que Usted Comienza A Escuchar Noticias Y no estoy Diciendo Que usted Nos informe Pero hay Veces Que Escuchamos Noticias Y le Ponemos Tanta Atención Y Pensamos Que Todo Lo que Se Dice Es Cierto O miramos A través De las Redes Sociales Y vemos Una Noticia Impactante Y pensamos Que todo Es cierto Y la Gente Comienza A ponerse Ansiosa Comienza A preocuparse Comienza A temblar Comienza A dudar De su Fe Y muchas Veces Son Afectados Y son Contaminados Por esa Información Que Recibieron Por esa Información Que Escucharon Aleluya Nuestro Corazón Se Daña Cuando Dejamos Las Ventanas Dejamos Las Puertas De nuestro Corazón Abierta Nuestro Corazón Se Daña Amado Hermano Cuando Escuchamos Lo Que No Tenemos Que Escuchar Nuestro Corazón Se Daña Cuando Escuchamos A Quien No Tenemos Que Escuchar Miren Lo Que Dice Génesis Capítulo 3 Verso 1 Vaya Conmigo Génesis Capítulo 3 Verso 1 Dice Señor En un Minutito Aquí Lo Tenemos Génesis Capítulo 3 Verso 1 Y Verso 1 Pero La Serpiente Era Tuta Más Que Todos Los Animales Del Campo Que Jehová Dios Había Hecho La Cual Dijo A La Mujer Con Que Dios Os Ha Dicho No Comáis De Todo Árbol Del Huerto Mire Amado Hermano La Importancia De Cuando Nosotros Escuchamos A la Gente Incorrecta Con La Información Incorrecta Y Satanás Es El Padre De Toda Mentira Es Un Experto Trajiversando La Información Aleluya Una Cosa Que Nosotros Tenemos Que Entender Como Cristiano Es Que Las Medias Verdades Son Mentiras Hay Cosas Aleluya Que Vienen A Nuestra Vida Y Recibimos Y Son Medias Verdades Pero Las Medias Verdades Se Convierten En Mentira Porque La Verdad Es Absoluta La Verdad No Cambia No Varía Y Nosotros Tenemos Que Entender Como Cristiano Porque Si No Una Palabra De Mentira Aleluya Una Palabra Dicha Por Una Persona Incorrecta Una Palabra Incorrecta Puede Dañarnos De Tal Manera Que Perdamos Hasta Nuestra Salvación Aquí La Serpiente Utilizó De Confundir Para Traer Confusión Quiero Que Sepas Que Muchas Personas Van A Llegar A Tu Vida Incluso Pueden Llamarse Familiares Compañeros De Trabajo Van A Llegar Muchas Personas A Tu Vida Que Vendrán Con Una Palabra Incorrecta Que Vendrán Aleluya Con Un Consejo Incorrecto Que Vendrán Aleluya Con Con Palabrerías Y Si Le Prestas Tus Oídos Incorrectas De Las Personas Incorrectas Es Muy Probable Que Tu Corazón Y Tu Vida Sea Dañada Un Ejemplo De Esto Son Los Chismes A Veces Escuchamos Que Una Persona Oh Mira Fulano De Tal Dijo Algo De Tijo Esto Y Esto Y Esto Y Allá La Otra Persona Tal Vez No Sabe Ni Siquiera De Lo Que Se Está Hablando Pero Porque Una Persona Tal Vez Trajo Una Mentira Y Otra Persona Prestó Sus Oídos Para Recibirlo Como Una Verdad Ya Su Corazón Fue Dañado Hacia Esa Otra Persona Sin La Misma Persona Saber Así Que Es Importante Que Nosotros Comprendamos Esto Porque El Pueblo De Dios Está Siendo Afectado Por Mucha Mala Información Por Mucha Información Incorrecta Dicho Por Gente Con Incorrecto Y Usted Y Yo Tenemos Que Entender Que Dios Nos Quiere Que Guardemos Nuestro Corazón Limpio Y Puro Porque Esos Serán Los Que Entrarán A La Presencia Del Señor Mira Amado Hermano Esto La Única Forma Que Nosotros Podemos Apartarnos De Esta Mala Información De Esta Perversidad De La Boca De Muchas Personas Es Cerrando Nuestros Oídos A Lo Que No Nos Conviene Mire Hay Gente Que Ha Venido Tal Vez A veces Con Con Murmuraciones O Chismes Y Hemos Tenido Que Decirle Por Favor No Me Hables Si No Va Edificarme No Me Hables No No Lo 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 No No Interesa Saberlo No Tenga Miedo A veces De De Decirle Porque Hay Personas Que Son Utilizadas Amado Por El Enemigo No Estoy Diciendo Que Sean Del Diablo Ni Nada De Eso Pero El Enemigo En su Astucia Utiliza Personas Para Confundirnos Y Hacernos Dudar De La Verdad De Dios Y Hay Usted Tiene Que Cerrar Sus Mis Oídos Para Que Deposite Esa Basura Que No Me Sirve En Mi Vida No Tenga Temor De Decirlo Mire El Verso 24 De Proverbios Capítulo 4 Dice Apartan De Ti La Perversidad De La Boca Y Aleja De Ti La Iniquidad De Los Labios Alejalos Alejalos Aleluya Llena Tu Vida Préstale Oído A Lo Que Verdaderamente Te Edifica La Palabra Del Señor Lucas 11 28 El Señor Dijo Y Él Dijo Antes Bienaventurados Los Que Oyen La Palabra De Dios Y La Guardan Mire Que Bonito Eso Amado Hermano Hay Que Hay Que Tener Esa Valentía De Poder Cerrar Nuestros Oídos A Tanta Información Que Nos Rodea Hoy Día Y Prestar Oído A Lo Que Está Diciendo El Señor A Través De Su Palabra Quieres Crecer En El Señor Necesitas Cerrar Tus Oídos A La Voz De Este Mundo Y Abrir Tus Oídos A La Voz Del Señor Segunda De Timoteo Capítulo 4 Segunda De Timoteo Capítulo 4 Verso 3 Y Verso 4 Muchas Muchas Veces El Problema No Es tan Solo Lo Que Se Escucha Sino Que No Quieren Escuchar Lo Que Deben Escuchar Me Explico Nuevamente A Veces El Problema No Tan Solo Es Lo Que Se Escucha Sino Que No Quiere Escuchar Lo Que Debe Y Necesita Escuchar Nosotros Necesitamos De La Palabra Del Señor Ese Es El Alimento Que Nos Hace Crecer Ese Firme En El Fundamento De La Fe Mire Lo Que Le Dice El Apóstol Pablo A Timoteo Aquí En El Capítulo 4 De Segunda De Timoteo Porque Vendrá Tiempo Cuando No Sufrirán La Sana Doctrina Sino Que Teniendo Comezón De Oír Se Amontonarán Maestros Conformes A Sus Propias Concupiscencias Y Apartarán De La Verdad El Oído Y Se Volverán A La Fábula Mire Más Claro No Se Lo Podemos Decir Amado Hermano Más Claro No Se Lo Podemos Decir Hay Gente Que Le Molesta Que No Quiere Escuchar Eso Es Lo Que Quiere Decir Comezón No Quiere Escuchar Que Le Molesta Que Le Incomoda Y Como No Quieren Escuchar La Verdad De La Palabra Del Señor Se Van Detrás De Mentiras Y Esto No Pasa Solamente En El Mundo Secular Está Pasando En El Pueblo Del Señor Hay Gente Que No Quiere Escuchar La Palabra Del Señor Hay Gente Que Simplemente Aleluya Hay veces Que Quieren Escuchar La Palabra Que Ellos Le Llaman Palabra De Bendición Pero No Quieren Escuchar La Palabra De Corrección Cuando La Palabra De Corrección A Nuestra Vida También Trae Bendición Que Abrir Nuestros Oídos Abrir Nuestro Corazón Y Permitir Que Esa Palabra No Tan Solo Entre A Nuestra Vida Sino Que Produzca En Nosotros La Necesidad De Correr Al Señor Y De Hacer Lo Que Dios Nos Ha Llamado A Hacer A Través De Su Palabra Quiero Pasar Al Segundo Consejo En Esta Hora Aprovecho La Oportunidad Para Que Usted Me Ayude A Compartir El Enlace Con Otras Personas Para Que También Puedan Ser Edificados Puedan Estudiar Con Nosotros La Palabra Del Señor El Segundo Consejo Para Guardar Nuestro Corazón Cuídate De Lo Que Hablas No Tu Solo Tienes Que Cuidarte De Lo Que Oyes Ten Cuidado También Con Lo Que Hablas Hay Muchas Veces Que Destruimos Con Cosas Que No Deberíamos Estar Diciendo Hay Veces Que Lastimamos La Vida De Mucha Gente Por Decir Unas Cosas Y Muchas Veces No Es Que Sea Verdad O Sea Mentira Porque En Muchas Ocasiones Decimos Cosas Que Son De Verdad Pero Lo Decimos De La Manera Incorrecta Así Que Es Importante No Solamente Filtrar Lo Que Escuchamos Pero También Filtrar Lo Que Hablamos Mateo Capítulo 12 Verso 34 Nos Habla El Señor Y Nos Dice Que De Lo Que Abunde En Nuestro Corazón De Eso Va A Hablar Nuestra Boca Usted Y Yo Mire Yo Le Voy A Hablar Ahora No En La Manera Verdad Formal Pastoral Te Voy A Hablar Como Amigo Te Voy A Hablar Como Como Ministro Como Pastor Hay Personas A Las Que Yo Las Puedo Evaluar Y Esto No Tiene Que Ver Nada Con Juzgar O No Juzgar Porque Se Ha Se Ha Corrido La La Retórica Y El Pensamiento Ay No Podemos Juzgar No Podemos Hacer Esto Bueno Como Dije La Semana Pasada La Palabra Me Enseña A Juzgar Con Justo Juicio Especialmente A Los De La Casa A Los Cristianos Aquellos Que Hemos Dicho Que Hemos Recibido Al Señor Tenemos Que Juzgar A veces Nuestra Manera De Pensar Nuestra Manera De Actuar Nuestra Manera De Ser Pero Eso Es Tema Para Otro Estudio Aleluya Quiero Poderte Comentar En Esta Hora Jesús Mismo Dijo Yo Puedo Saber Y Te Lo Voy A Decir En Otras Palabras Lo Que Significa Este Verso En Mateo 12 34 Yo Puedo Saber Que Clase De Persona Es Usted Simplemente Por La Manera En La Que Hablas Wow Pastor Eso Se Oye Fuerte Puedo Decirte Casi Con Exactitud Sin Temor A Equivocarme Que Tipo De Persona Eres Que Tipo De Persona Soy Yo De Acuerdo A Lo Que Sale Por Tu Boca Porque Jesús Dijo Que De Lo Que Haya En Tu Corazón De Lo Que Abunde En Tu Corazón De Eso Va Hablar Tu Boca Cuando Nosotros Escuchamos Volviendo Al Primer Tema Cuando Nosotros Escuchamos Mucha Basura Lo Que Sale Por Nuestra Boca Es Basura Cuando Nosotros Escuchamos Muchas Cosas Que No Edifican Lo Que Sale Por Nuestra Boca Son Cosas Que No Edifican Cuando Nosotros Escuchamos Mucha Información Falsa Lo Que Sale Por Nuestra Boca Es Falsedad Y Hay Mucha Gente Amados Hermanos Lamentablemente Hablando De Cosas Que Ellos No Han Vivido Que No Han Experimentado Hay Mucha Gente Aleluya Hablando De Cosas Que Ellos Mismos No Conocen Hay Gente Hablando De Cosas Que No Están En Su Corazón Tal Vez Son Aprendidas Son Repetidas Pero No La Viven No Están En Su Corazón Mire Jesús Mismo Dijo No Todo El Que Diga Señor Señor Entrará Al Reino De Los Cielos Y La Gente Tiene Que Entender Esto Bien Claro Amado Hermano La Gente Del Señor Tiene Que Entender Claramente Aquí No Todo El Que Diga Señor Señor Entrará Al Reino De Los Cielos Sino Aquellos Que Hagan La Voluntad De Mi Padre Que Está En El Cielo Dijo Jesús Es Importante Amado Hermano Que Nos Cuidemos De Lo Que Nosotros Hablamos Mire Primera De Corintios Capítulo 15 Verso 33 El Apóstol Pablo Dándole Un Consejo A La Iglesia En Corinto Le Dice No Erréis Las Malas Conversaciones Corrompen Las Buenas Costumbres Malas Conversaciones Van A Provocar Malas Actitudes Malas Conversaciones Van A Provocar Malas Conductas Malas Conversaciones Malos Ejemplos Van A Provocar Aleluya Malos Deseos En El Corazón Por Eso Es Que El Apóstol Pablo Le Dice Hay Que Cuidarse Y Cuando Dicen No Erréis Le Está Diciendo No Te Creas No Te Confundas Las Malas Conversaciones Te Corrompen Las Malas Conversaciones Te Alejan De Dios Usted Dirá No Pero Es Que Ese Chiste Subido De Tono No Eso Fue Un Chiste Sano No Si No Está Filtrado Por La Palabra Del Señor Ese Mal Chiste Te Corrompe Te Daña No No Pero Es Eso Fue Una Mentirita Blanca Mira Mentira Del Diablo No Hay Mentirita Blanca Ni Negra Ni Amarilla Ni Verde Ni Roja Ni De Ningún Color Mentira Es Mentira Y El Señor Lo Reprueba El Señor No Lo Acepta El Señor No Le Gusta Y Hay Hay Que Entender Esto Amado Hermano Porque El Pueblo Del Señor Está Viviendo Un Evangelio Muy Light Está Viviendo Un Evangelio Donde Y Por Ninguna Manera Amado Hermano No Me Tome A Mala Interpretación No No Soy Un Legalista No No Creo En La Religiosidad Pero Si Creo En El Testimonio De Un Cristiano Si Creo En La Integridad De Un Cristiano Si Creo En El Buen Ejemplo De Un Cristiano No Puedo Ser Cristiano Y Ser Un Mal Hablado Amado Hermano Si Nuestra Vida Decimos Haber Recibido A Cristo Nuestro Macabulario Nuestra Manera De Hablar También Tiene Que Cambiar Amado Hermano No Podemos Seguir Siendo Los Malos Hablados Que Éramos Los Maldicientes Que Éramos Cuando No Teníamos Al Señor Si Hemos Recibido A Cristo Tiene Que Haber Un Cambio Había Un Coro Antiguo Que Decía Hubo Un Cambio Cuando A Cristo Conocí Y Después Decía Las Cosas Que Yo Hacía No La Hago Más Las Cosas Que Hacía No La Hago Más Porque Hubo Un Cambio Cuando A Cristo Conocí El Cristiano Tiene Que Ser Diferente En Su Manera De Hablar En Su Manera De Actuar El Cristiano Tiene Que Ser Un Ejemplo Hay Veces Que Que En El Mundo Que Estamos Viviendo Actualmente Hay Mucha Gente Que No Creen En El Evangelio Porque Mucha Gente Que Dice Ser Cristiano No Lo Predican Ni Con Su Ejemplo Ni Con Sus Labios Porque Muchos Que Dicen Tener A Cristo Tener La Verdad No La Viven Ni La Hablan Con Su Boca Aleluya Es Importante Que En El Mundo Que Estemos Viviendo Para Hacer Una Iglesia Efectiva Nuestra Nuestra Boca Nuestros Dichos De Nuestra Boca Vayan Acorde Con Nuestras Acciones Vayan Acorde Con Nuestra Manera De Vivir Pero Eso Tenta Que Voy A Comenzar En Un Minutito Dios Les Bendiga A Cada Uno De Los Hermanos Que Se Siguen Conectando Por Favor Ayúdenos A Compartir El Enlace Para Que Otros También Pues Sean Edificados Y Bendecidos El Tercer Ejemplo Verdad El Tercer Consejo Vamos A Hacer Claros En Esta Hora El Primer Consejo Cuídate De Lo Que Oyes El Segundo Consejo Para Guardar Tu Corazón Cuídate De Lo Que Hablas El Tercer Consejo Para Guardar Tu Corazón Cuídate De Lo Que Ves Si Si Los Oídos Son Las Puertas O La Ventana Para Nuestro Pensamiento Dice Un Dicho Que Los Ojos Son La Ventana Del Corazón Los Oídos Son Las Puertas O Las Ventanas Para Nuestro Pensamiento Y Nuestros Ojos Son Las Ventanas Para Nuestro Corazón Cuando Nosotros No Cuidamos Nuestro Corazón Nos Llenamos Disculpe Cuando No Cuidamos Lo Que Miramos Tenemos El Problema De Que Nuestro Corazón Se Llena De Muchas Cosas Que Dios Desagrada Por Ejemplo Se Llena De Orgullo Se Llena De Codicia Se Llena De Envidia Se Llena De Malas Intenciones Se Llena De Borrachera Se Llena De De Vicios Se Llena De Mentiras Se Llena De Muchas Cosas Porque No Cuidamos Lo Que Nosotros Vemos Mire Ese Verso 25 Dice Tus Ojos Miren Lo Recto Tus Ojos Miren Lo Recto En Otras Palabras Que Tus Ojos Miren Aquello Que Es Correcto Para Tu Vida Y Que Dice Más Y Diríjase En Tus Párpados Hacia Lo Que Tienes Delante Hay Personas Enfocadas Todavía En Su Pasado Hay Personas Todavía Enfocados En Lo Que Eran Antes Y Dios Te Dice A Través De Este Verso Enfoca Tu Mirada Hacia Lo Que Tengo Delante El Apóstol Pablo Decía Yo Me Olvido Ciertamente De Lo Que Se Quedó Atrás Y Yo Me Extiendo Yo Me Dirijo Yo Dirijo Mi Vista Amado Hermano Que Nosotros No Miremos Para Atrás La Palabra Del Señor Nos Enseña Que Cuando Dios Estaba Destruyendo A Sodoma Y Gomorra Por Todo Su Pecado Por Toda Su Maldad Por Toda La Corro Estaba Corrompida Por Toda La Iniquidad Que Había En Sodoma Y Gomorra Dios Sacó A Lot Y Dios Sacó A Su Familia Y En El Proceso En Ellos Escapaban De Sodoma Y Gomorra Dice La Palabra Que La Esposa De Lot Miró Hacia Atrás Mire A Vezes Nuestra Nuestra Vista Como Nos Engaña Amado Hermano Porque La Palabra También Enseña Que Engañoso Es El Corazón Más Que Todas Las Cosas Así Que Cuando Nosotros Dejamos Entrar A Nuestro Corazón Las Cosas Que No Se Sirven Somos Engañado Fácilmente La Esposa De Lot Miró Hacia Atrás Y Dice La Palabra Que Se Convirtió En Estatuas De Salto Si Dios Te Ha Movido Y Si Dios Te Ha Estado Llevando Aleluya A Nuevos Tiempos En Tu Vida No Estés Mirando Hacia Atrás Si Ya Tu Diste El Paso De Fe De Aceptar Al Señor No Estés Mirando Nuevamente Aquella Que Está Metido En La Fiesta Aquel Que Está Tomando Nuevamente Aquel Que Está Haciendo Vicios Y Bailando Y Haciendo Sus Drogas Y Haciendo Sus Cosas Si Ya Diste El Paso De Aceptar Al Señor Saca Tu Mirada Del Mundo Y Pon Tu Mirada En El Señor Dice La Palabra Pon Poner La Mirada En El Blanco Y Soberano De Nuestra Fe Que Es Cristo Jesús Hay Veces Que El Cristiano Aquel Que Acepta Al Señor Aquel Que Ha Recibido Al Señor No Crece No Madura En El Señor No Da Testimonio En El Señor Porque Todavía Tiene Su Mirada En El Mundo Cuídate De Lo Que Ves Cuídate De Lo Que Ves Porque Lo Que Comiences A Ver Es Lo Que Va A Comenzar A Desear Tu Corazón Oye Tanto Está Mire La Palabra Nos Enseña Una Historia Donde David Estaba En El Palacio Y Aburrido La Pereza En El Palacio No Tenía Nada Que Hacer Tenía Mucho Tiempo Disponible Le Dio Con Mirar Por La Ventana Y Vio Una Mujer Que Se Estaba Bañando Y Le Gusto Nuevamente Entró Por Los Ojos Muchas De Las Cosas Que Nos Hacen Caer Muchas De Las Cosas Que Nos Hacen Fallarle Al Señor Entran Por Nuestra Mirada Por Lo Que Miramos Porque No Tenemos Cuidado De Lo Que Miramos Mire Hay Veces Que Estos Aparatitos Se Convierten En Nuestro Esclavizador Se Convierten Aleluya En En Armas Del Enemigo Son Armas Útiles Cuando Se Utilizan De La Manera Correcta Pero Cuando No Se Utilizan De La Manera Correcta Se Convierte En Una Carga Se Convierte En Un Yugo En Una Esclavitud Y Muchas Veces Lo Que Miramos Ahí Nos Lleva A Fallarle Al Señor Nos Lleva A Contaminar Nuestro Corazón Tenemos Que Ser Cuidadosos Aleluya Con Lo Que Miramos Aquí Yo No Puedo Entender A veces Cómo Hay Parejas De Esposo Que La Esposa No Sabe El Password Del Esposo Ni El Esposo El De Esposa Porque Que Estás Escondiendo Quiere Que Te De Un Consejo Fuera De Esto Hermano Hay Que Tener Cuidado Y Alguien Tiene Que Ser Capaz Al Quien Tú Le Puedas Dar Cuenta Aleluya Para Que Te Cuides De Lo Que Estás Mirando Y Estoy Hablando Del Teléfono Pero Así Muchísimas Cosas Amos Hermanos Codicias Envidias Celos Disensiones Cuidado Con Lo Que Nosotros Estamos Mirando Mi Esposa Compartió Un Verso Aquí Mateo 5 28 Donde Dice Pero Yo Digo Que Todo El Que Mire A Una Mujer Para Codiciarla Ya Comerció Adulterio Con Ella En Su Corazón Y Es Cierto Entró Por Los Ojos Hay Que Ser Claro Con Esto Amado Hermano Porque No Se Puede Seguir Predicando Un Evangelio Donde Todo Está Bien Dios Es Amor No Importa Como Vivas Tu Vida Dios Te Va A Salvar Dios Te Ama Como Tú Eres Si Dios Nos Ama Como Nosotros Somos Pero Porque Nos Ama No Nos Quiere Dejar De La Misma Manera Nos Quiere Cambiar Nos Quiere Transformar Mire Mire Lo Que Es decir Una Verdad A Media La Verdad A Media Es Que Si Dios No Ama Dios No Ama Pero Porque Nos Ama Nos Quiere Cambiar Dios No Quiere Que Siga Siendo El Mismo Mentiroso Dios No Quiere Que Siga Siendo El Mismo Adúltero La Misma Adúltera Dios No Quiere Que Siga Siendo El Mismo Fornicario La Misma Fornicaria Dios No Quiere Que Siga Siendo El Mismo Borracho La Misma Borracha Aleluya Dios No Quiere Que Siga Atado Atada Al Vicio Porque Dios Te Ama También Te Quiere Cambiar Y Te Quiere Libertar De Todas Esas Ataduras Que Te Están Oprimiendo Y Que Están Acabando Con Tu Vida Hay Hay Predicar La Verdad Del Evangelio Como Es Mateo 18 19 Jesús Está Dando Un Ejemplo Bien Poderoso Pero Le Dice Mira Si Tu Ojo Te Va A Hacer Caer Y Estoy Diciendo Mis Propias Palabras Si Tu Ojo Te Va A Hacer Caer Sácatelo Y Usted Dira Wow Pastores Esto Se Oye Demasiado Fuerte Porque Es Que Dios Quiere Que Usted Esté Recto Y Que Yo Esté Recto Si Tus Ojos Te Van A Hacer Un Ojo Te Va A Hacer Ocasión De Caer Mejor Sácatelo Porque Es Mejor Que Entres Con Un Solo Ojo Al Cielo Y No Con Los Dos En El Infierno Mateo 18 19 Mire Que Poderosa Palabra Amado Hermano Que Está Queriendo No Te Está Haciendo Guardar La Palabra De Dios Como Dios Quiere Que Tú Y Yo La Guardemos Mira Más Te Vale Que Te Apartes De Eso Más Te Vale Que Te Apartes De Eso Amado Hermano Y Sonará Radical Pero Es Que Es Necesario Es Así Amado Hermano Lo Número Cuatro El Cuarto Consejo Que Te Voy A Dar Son Cuatro Consejos En Esta Estudio En Esta No Así Que Quédese Con Nosotros Compártanos Síganos A través De Las Redes Sociales Estamos Compartiendo Todos Los Jueves Estudios Como Esto Estamos En Una Serie Predicando Acerca De Lo Que Es El Crecimiento Espiritual La Madurez Espiritual Entre Ellos Está El Tema Como El De Hoy Que Es Que Guardemos Nuestro Corazón Lo Último Y El Número Cuidate De Como Caminas Cuidate De Como Caminas Mire Lo Que Dice El Verso 26 Examina La Senda De Tus Pies Y Todos Tus Caminos Sean Rectos Verso 27 No Te Desvía A La Derecha Ni A La Izquierda Aparta Tu Pie Del Mal Mire Una De Las Cosas Que Dios Detesta Es La Gente Que Tiene El Pie Rápido Para Irse Hacer Lo Mal Hay Gente Aleluya Que Después De Que Han Experimentado La Gracia Y La Bendición De Dios Son Rapiditos Para Irse Hacer Lo Mal Nuevamente Y Hay Algo Que Si Hay Algo Que Dios Detesta Es Precisamente Eso Mire Lo Que Dice Un Capítulo Antes Disculpe Capítulo 6 Un Capítulo Después De Donde Estamos Dos Capítulos Después Capítulo 6 El Verso 16 Lo Voy a Leer Completo Dice Seis Cosas Aborece Jehová Y Aún Siete Abomina Su Alma Los Ojos Altivos La Lengua Mentirosa Las Manos Derramadoras De Sangre Escucha Este El Corazón Que Maquina Pensamientos Inicuos Y Los Pies Presurosos Para Correr Al Mal El Testigo Falso Que Habla Mentira Y El Que Siembra Discordia Entre Los Hermanos Miren Entre Las Cosas Que Dios Aborrece Están Los Ojos Y Los Pies De Aquello Que Le Gusta Irse Hacer Lo Malo Hay Gente Que Ha Conocido La Verdad De Dios Pero Le Gusta Y Sus Pies Son Rapidito Para Irse Hacer Lo Malo Usted Lo Invita A Orar Y Para Eso Ponen Escusa Usted Lo Invita Al Templo Y Siempre Hay Una Escusa Usted Lo Invita Aleluya A Ayunar Siempre Hay Una Escusa Usted Lo Invita A Cualquier Cosa Que Tenga Que Ver Con Buscar La Presencia De Dios Llenarse De La Presencia De Dios Y De Contaminarse De Tanta Inmundicia Que En Este Mundo Y Eso Le Resulta Apático Y No Le Gusta Hacerlo Pero Llámalos Para Una Fiesta Son Los Primeros Que Van Llámalos Para Hacer Vicio Son Los Primeros Que Van Llámalos Aleluya Para Hacer El Malo Que A Dios No Le Agrada Y Son Los Primeros En Ir Y La Palabra De Señor Me Explícártelo De Esta Manera Porque Hoy Día Se Está Viviendo Un Evangelio Como Dije Al Principio Like Todo Haga Lo Que Usted Quiera Como Quiera Te Vas A Ir Al Cielo Mentira Del Diablo Haces Lo Que Quiera Hay Un Lago De Fuego Y Azufra Hay Un Infierno Esperando Por Usted Si No Lamento Amado Hermano Decirle De Esta Manera Tan Cruda La Verdad A Usted Le Gusta Hacerlo Mano A Usted Le Gusta Pecar Hay Un Infierno Esperando Por Usted Usted No Se Quiere Arrepentir Y Quiere Buscar A Dios En Espíritu Y En Verdad Hay Un Infierno Esperando Por Usted Tengo Que Decirte De La Manera En Que Es Amado Hermano La Diferencia Y La Oportunidad La Tenemos Ahora Ahora Es Sacrificio Para Pagar El Precio Por Ti Por Mi Y A Través De Su Espíritu Santo Nos Está Llamando Invitando A Tener Una Relación Con El Cercana Aleluya Esto Es Más Que Ir A La Iglesia Un Domingo Esto Es Una Experiencia De Vida Constante Esto Es Aleluya Soy Cristiano El Domingo Cuando Voy A La Iglesia Pero Soy Cristiano Cuando Voy Al Trabajo Soy Cristiano Cuando Me Tengo Que Parar En El Supermercado Soy Cristiano Cuando Estoy En Mi Casa Soy Cristiano En Donde Quiera Que Me Paro Y Doy Ejemplo De Que Soy Una Nueva Criatura En Cristo Donde Quiera Que Esté No Soy Cristiano Los Domingos En La Iglesia Y El Resto De La Semana Nadie Los Conoce Y Vive Más Impío Que Un Impío Usted Sabe La Palabra Impío Si usted No Sabe Lo Que Quiere Decir La Palabra Impío Es A Alguien En Que No Cree En La Fe Es Alguien Que Vive Sin Piedad Es Alguien A Que Le Gusta Hacer Lo Malo Dios Nos Está Llamando En Este Tiempo Esto No Es Juego Amado Hermano Esto No Es Juego Cristo Viene Por No Este A Cuenta Con El Señor Como Dije Hay Un Infierno Que Está Esperando Por Ellos Cristo No Quiere Que Nadie Se Vaya Al Infierno Pero Si Usted Se Quiere Ir Al Infierno Amado Hermano Porque Le Gusta Hacer Lo Malo Oye No Hay Nada Que Yo Pueda Hacer No Hay Nada Que Podamos Hacer Usted Tiene Que Comenzar A Caminar En El Señor Mire Amado Hermano Proverbios 4 19 Dice El Camino De Los Impíos Es Como La Oscuridad El Camino De Los Impíos Es Como La Oscuridad No Saben En Que Tropiezan Mire Que Verso Poderoso El Camino De Los Impíos Es Como La Oscuridad No Saben En Que Tropiezan Mire Satanás Es Un Maestro Tirando Trampitas Poniendo Trampitas Aleluya Que Parecen Inofensivas Y Usted Me Dirá Hay Pastor Una Bailadita Es Inofensivo Hay Pastor Una Cervecita Es Inofensivo Pero Todo Comienza Por Ahí ¿Tú Te Crees Que Los Borrachos Comenzaron Bebiéndose Cuatro Cajas De Cerveza En Una Ocasión No Comenzaron Con Una Cervecita Comenzaron Con Un Bailecito Comenzaron Aleluya Con Un Con Uno De Los Pequeños Trampitas Que Les Puso El Enemigo Y Hoy Día Muchos De Ellos Lamentablemente Están Presos Del Pecado Y De La Maldad Dios Quiere Hacerte Libre Dios Te Habla De Esta Manera Porque Dios Quiere Hacerte Libre Porque Él No Quiere Que Nadie Perezca Sino Que Todos Procedamos Al Arrepentimiento Y Alcancemos Salvación Que Viene A Través De Su Hijo Amado Jesucristo Es Necesario Amado Vivir Con Integridad Delante Del Señor Mira Hay Veces Que Nosotros Nos Metemos En Sitios Donde No Tenemos Que Meternos Amado Hermano Alguna Ocasión Alguien Me Dijo No Pastor Yo Me Meto Al Prostíbulo A Predicarle A Las Prostitutas Te Dije Te Están Metiendo En El Sitio Equivocado No No A Las Prostitutas Hay Que Predicarle Pero No Dentro Del Prostíbulo No Tienes Por Qué Meterte A Un Prostíbulo Si Tú Eres Un Cristiano Hay Lugares Para Hacer Hay Lugares Para Predicarle A La Prostituta El Prostituto No Yo Me Tomo Una Cervecita Con 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 El Borrachito De La Esquina Porque Me Lo Quiero Ganar Para Cristo I'm Sorry No No Hay Maneras De Hacerlo Hay Lugares De Hacerlo Pero La Barra No Es El Lugar Usted Tiene Que Tener Cuidado Donde Usted Se Mete Amado Hermano Porque No En Todos Los Lugares Edifica Y A Veces Nos Creemos Que Estamos Muy Fuertes La Palabra Dice Que El Pastor No Yo Me Puedo Meter Ahí Porque Es Que Yo No Voy A Caer En Eso Seis Meses Después Lamentablemente Estaba Perdido En La En La Misma Barra Donde Supuestamente Fue A Predicar No Pastor Yo No Iba A Caer Seis Meses Después Era Uno De Los Nuevos Borrachitos De La Cantina De La Barra Hay Lugares Que No Son Para Ti Como Cristiano Dios Quiere Alcanzar A Todo El Mundo Pero Hay Lugares Donde Dios No Te Ha Llamado A Meterte Y Si Dios No Te Ha Llamado A Meterte A Un Lugar No Te Metas Sé Sabio Sé Utilizar Las Cosas Amado Hermano Nuestro Corazón Se Contamina Amado Hermano Porque En Muchas Ocasiones Andamos Con Gente Que No Nos Conviene Hoy Está Muy Muy A La Moda El Tema De Las Exclusiones Y Racismo Y Todas Esas Cosas Yo Eso No Es Lo Que Estamos Hablando Pero Hay Veces Que Andamos Con Gente Que No Te Son De Bendición Muchas Veces Son Familiares Hay Familiares Que Yo Los Amo Con Todo Mi Corazón Pero Lamentablemente Están Caminando De Una Manera Que No Es La Manera De Dios Y Aunque Le Hablamos Y Le Predicamos Yo No Puedo Caminar Con Ellos Yo No Puedo Escuchar El Consejo De Un Impío Yo Tengo Que Escuchar El Consejo De La Palabra De Dios El Consejo Que Viene De La Boca De Dios Miren hermano Nuestro Corazón Se Contamina Porque A veces Nos Ponemos A Andar Con Gente Porque Creemos Que Estamos Demasiado Fuertes Somos Demasiado Espirituales Y Andamos Con Gente Que No Tenemos Que Andar Mi Dime Con Quien Tu Andas Y Yo Te Diré Quien Tu Eres Mira Amado Hermano No Hay Más Verdad Que Esa Dime Con Quien Andas Y Yo Te Diré Quien Tu Eres O Usted Míreme A Mí Mire Con Quien Yo Ando Y Usted Dirá Quien Soy Yo Porque Sencillamente Nosotros Como seres Humanos Amado Hermano Somos Más Prontos Para adoptar Las malas Actitudes Los malos Consejos Somos Somos Rapidito Para Adoptar Todo Todo Lo malo Somos Muy Rápido Las Buenas Costumbres También Se Adoptan Pero No Se Adoptan Tan Rápido Como Adoptamos Lo Malo Y Cuando Andamos Con Personas Que Son Malas Influencias Como Dice Mi Esposa Si Hay Hay Un 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 Refran Hay Un Dicho Popular Que Dice El Que Se Junta Con Un Cojo Al Año Cojea Así Es El Que Se Junta Con Un Cojo Al Año Cojea Es Así Y Tenemos Que Cuidarnos De Eso Hermano Hay Gente Lamentablemente A veces Dentro De las Mismas Iglesias De las Mismas Congregaciones Hay Gente Que Es Mejor No Andar Con Ellos Amado Hermano Y No Es Que No Me Venga A Decir Pastores Que Usted Aquí Está Haciendo Acepción De Persona No Yo No Estoy Haciendo Acepción De Persona Pero Yo Tengo Que Guardar Mi Corazón Para Dios Si Mi Si Mi Trabajo Es Agradar A Dios Si Mi Fin Es Agradar A Dios Yo Tengo Que Cuidar Mi Corazón Que No Se Contamine Yo Siempre Tengo Un Dicho Y Este Dicho Lo Aprendí De Un Pastor Cuando Era Yo Muy Pequeño Y Él Siempre Me Decía En Aquel Momento Yo No Entendía Y Me Decía Misael Si Tú Quieres Ser Un Águila No Te Juntes Con Las Gallinas Y Yo No Entendía Me Decía Misael Si Quieres Ser Un Águila No Te Juntes Con Gallinas Si Tú Quieres Ser Un Águila Júntate Con Águilas Porque Las Águilas Te Van Enseñar A Ser Un Águila Y Hoy Yo Puedo Entender Amado Hermano Hoy Después De Muchos Años De Muchas Experiencias Vividas Muchas Experiencias Donde Tuve Que Aprender De Malas Decisiones Muchas Experiencias Muy Buenas Donde Pude Crecer También Pero De Cada Experiencia Hoy Puedo Entender Que Juntándome Con Águilas Hoy Me He Podido Convertir En Un Águila Hoy He Podido Aprender De Gente Que Supieron Modelar Una Vida Cristiana Ejemplar Para Dios Y Hoy Gracias A Dios Estamos Haciendo Lo Máximo Para Nosotros También Servir De Modelo A Otras Personas A Vivir Una Vida Cristiana Con Integridad Con Seriedad Guardando Nuestro Corazón Para Dios Y No Para Las Cosas De Este Mundo Es Importante Que Lo Hagamos Amado Hermano Es Importante Restemos Enfocado En Agradar A Dios Así Que Los Cuatro Consejos En Esta Noche Para Guardar Tu Corazón Cuídate De Lo Que Oyes Cuídate De Lo Que Hablas Cuídate De Lo Que Ves Y Cuídate De Cómo Caminas Cuatro Consejos Cuida Lo Que Oyes Cuida Lo Que Habla Cuida Lo Tu Caminas Permíteme Orar Por Ti En Esta Hora Padre En Nombre De Jesús Yo Te Doy Gracias Señor Por Esta Noche Gracias Porque Me Has Permitido Compartir Esta Enseñanza De Tu Palabra He Podido Traer A Cada Uno De Los Hermanos Que Se Han Conectado Aquellos Que Se Conectarán En Diferido Señor Me Has Permitido Poder Compartir Tu Palabra No Que Esta Palabra Sea Recibida En La Mente En El Corazón De Cada Uno De Aquellos Que Han Tenido La Oportunidad De Verme Y Escucharme En Esta Hora Y Que La Misma Produzca Frutos Dignos De Arrepentimiento Que Traiga Cambio Que Traiga Señor Bendición A La Vida De Todas Las Personas En Esta Hora Padre Yo Te Pido Por Aquellos Que No Te Conocen Aquellos Que No Te Han Recibido Como Único Y Exclusivo Salvador Yo Te Pido Padre Que Te Les Reveles A Su Corazón Que Traigas Convicción Arrepentimiento A Su Mente Y A Su Corazón Y Que Ellos Puedan Tornar Su Vida Señor 180 Grado Hacia Ti Que Puedan Apartar Su Pie Del Mal Que Señor Puedan Alejarse De Su Corazón Y En Esta Hora Puedan Entregar Su Vida Por Completo A Ti Señor Enviamos Tu Palabra De Bendición En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Dios Te Bendiga Te Saludó El Pastor Misael Vega De La Iglesia Friendship En Español En Victoria Mississippi Te Invitamos Este Próximo Domingo Día De Los Padres Domingo 21 21 A Estar Conectado Con Nosotros En Nuestro Servicio De Alabanza Y Adoración A Las Dos De La Tarde Hora Central De Los Estados Unidos Tres De La Tarde Hora Del Este Te Invitamos A Que Puedas Compartir Con Nosotros Y Gozarte De Las Ricas Y Abundantes Bendiciones Que El Señor Tiene Para Nosotros Ha sido Un Placer Para Mi Poder Compartir Esta Palabra Contigo En Esta Noche Y Te Invitamos Todos Los Jueves Haz Un Esfuerzo Para Las Siete De La Noche Hora Central Ocho De La Noche Hora De Estar Conectados Con Nosotros Aprendiendo De La Palabra Del Señor Creciendo Aquello Que Nos Permite Crecer En El Señor Aumentar Nuestra Fe Y Nos Ayuda A Caminar Como Cristianos Es El Mensaje De La Palabra Del Única Manera De Nosotros Poder Crecer Y Madurar En El Señor Y Dar Testimonio De Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestra Vida Es Escudriñando La Palabra Es Aprendiendo De La Palabra Del Señor Así Que Te Invitamos A Todos Los Jueves Conectarse Con Nosotros A Las Siete De La Noche Hora Central Ocho De La Noche Hora Del Este Te Invitamos Y Queremos Compartir Contigo Todos Los Jueves Y Los Domingos También A Las Dos De La Tarde Si No Tienes Una Iglesia Donde Congregarte Te Invitamos Con Nosotros En Victoria Aquí En La Parte De Abajo Está Saliendo Ahora Mismo La Dirección Nuestro Teléfono Nuestra Dirección De Correo Electrónico Miro Aquí Mismito Está Llámenos Y Queremos Poder Bendecirle De Manera Especial Una Vez Más Gracias Por Compartir Con Nosotros Y Será Hasta El Próximo Domingo Donde Estaremos Compartiendo La Palabra Del Señor Dios Te Bendiga Que Pases Una Excelente Noche Bendiciones